Por años, el oficial Pérez ha estado persiguiendo a un peligroso narcotraficante. Pero ahora tendrá que atraparlo en un sitio insólito. En un campamento para niños cristianos. Y una vez dentro, tendrá que hacerse cargo de unos niños fracasados. No se preocupe, hermana. Es el niño lo pido yo con mi primo hijo. Y hacerlos competir contra el grupo de niños que el malhechor tiene a su cargo. Somos muy débiles, nunca podremos contra ellos. Pero hay un problema. Esos niños son invencibles. Además tienen que ser como yo, que no le tienen miedo a nada ni a nadie. Del creador de Cristiano de la Secreta. Disfruta de esta divertida aventura que te hará reír. Reír. Y llorar. Donde el humor y la reflexión nos enseñan que sí se pueden vencer los obstáculos. ¿Con quién tú cuentas para todo lo más? Yo cuento con mi amigo Felo. Omar Payano. ¿Y cómo usted cree que yo entré ahí, jefe? Si yo no siquiera sé de la Biblia, yo no creo en Dios, yo no sé de nada. Además, me va a reconocer. Ramsés Cairo. Tan bello. Y Nancy Amancio. Pero aquí lo que dice es que usted trabaja con niños dando clases de escuela bíblica. De Campamento. Caramba. Porque en ellos no parecemos nada, oyeros. En nada parecemos ni yo. Porque en realidad, el tío aquí soy yo. De Campamento ya está en DVD. Regálale a tus niños, sobrinos, amiguitos e hijos de tus amigos, la primera película cristiana infantil dominicana. No dejes de tenerla en tu hogar. De Campamento para siempre me voy.